muy buenos días buenos días buenos días mis amigos de arreglos de poca m hoy nos dirigimos ahorita vamos a la tienda voy a ver checar precios vamos a ir a ver este a ver qué tal está la máquina que queremos comprar la spdx pro el cual pues estoy un poquito emocionado voy a checar precios cómo está el rollo por ahí ahorita en la tienda vamos a ver si la tienen en display sacaron las imágenes y ver si la podemos mostrar un poquito de lo que trae la máquina para mostrárselo a ustedes ahorita voy para la tienda y vamos a ver que nos depara el destino por ella así es que vámonos estos son los rumbos de san bernardino ya tengo varios años viviendo por aquí unos cinco o seis años yo creo este estado ya me acostumbré a esta ciudad lo malo de aquí es que cuando hace frío hace mucho frío cuando hace calor hace bastante calor es lo que diferencia otras ciudades como orange county o por allá las ciudades como de los ángeles no que es otro tipo de clima un poquito más diferente por ejemplo aquí de este casi la mayoría de la gente de santana de anaheim del condado de orange no se no ve para acá porque porque acá el clima es muy diferente es muy caliente es muy cuando es temporada de frío pues mucho frío es por eso que muchos pues le saca de ella me lo han dicho mucha gente entonces pues yo ya me acostumbré el cuerpo se acostumbra yo cuando llegué aquí pues si ya me quería regresar pero se acostumbra uno aquí a la ciudad si es que pues anímense a venirse y por supuesto por acá es un poquito más más económico mucha gente dice que por el trabajo que no se mueven para acá pero pues donde quiera hay trabajo aquí yo llegando aquí pues ya me acomodé bien otra vez y este pues me la ha pasado muy a todo ahora aquí aquí hemos podido sobresalir un poquito más adelante que cuando estaba por allá en orange county así está demasiado caro ya no puedes vivir solo tienes que rentarle a alguien siempre para poder este salir a sacar la renta y aquí no al menos tengo mi apartamento con mi familia y vivimos solos y muy a gusto hasta ahorita no le hemos pasado muy bien esta temporada que hemos estado por acá en san bernardino está un poquito como solito por acá verdad pero está hasta te acostumbra así se pone chido ya casi estamos a punto de llegar muy bien se pasó aquí la luz y la luz ahí está podrían haber caminado un poquito más adelante pero en fin así es la vida en eeuu bueno ya casi llegamos ahorita aquí a la a la tienda ahí está el frío que tengo que agarrar ahorita para irme para el estudio y este seguir trabajando en algunos arreglos musicales pero pues antes quería pasar aquí a la tienda a ver cómo cómo está la situación con la spdsx pro ver si la tienen display y sacar unas imágenes y mostrárselos para ver qué opinan ustedes ok y ahí está el guitar center vamos a pasar a la tienda vamos a ver qué bueno pues estoy aquí en el guitar center pero o qué decepción no veo que esté en display la máquina hay mucha mercancía que tienen aquí ahorita en el aquí en la tienda de nueva que hay cajas de muchas baterías electrónicas pero no veo en display la la máquina spdsx pro que quería verla y quería mostrarles pero voy a preguntar ahorita a ver qué qué rollo a ver si la pueden sacar o si no la tienen a lo mejor se tiene que ordenar o algo bueno pues al parecer no no lo tienen display también tienen que ordenarlo y pues me decepcioné entonces voy a tener que ir a la otra tienda este hoy no tal vez mañana vaya para otra tienda que está por allá en ontario y ver si lo tienen por en display porque más que nada quería tener imágenes para mostrarles a ustedes y que vieran más o menos como como se oye no antes de comprarla para que ustedes también se den una idea antes si quieren comprar esa máquina también sepan más o menos qué es lo que trae cómo suena y todo ese rollo porque yo también quería calarla antes de comprarla no pero pues ni modo no la tenían en display y hay que ordenarla y pues esperando ahorita estoy aquí en el cuartito de grabación este pues mirando algunas cosillas aquí este que me interesan a lo mejor hasta me llevan un micrófonito o algo no sé vamos a ver así es mis amigos de poca m cómo están y pues lamento decirles que no tenían en display la máquina la spdcx pro este pregunté ahí a los que la tienda que si la tenían por ahí o se tenía que ordenar o que que pasaría que procedería no para poder este ver la máquina lo que me dijeron es que no la tienen en display que no la tienen en la tienda que se tiene que ordenar la máquina y yo solamente quería pues más que nada calarla este escuchar los sonidos verla más o menos antes de comprarla para darme una idea de cómo va a funcionar y pues también para mostrarse a ustedes aquí en el canal y este vieran más o menos cómo es que funciona esta máquina antes de que ustedes también la compren y vean sus funcionamientos y vean lo que trae no pero pues lamentablemente pues no pudimos hacer eso y pues lo que tuve que hacer es esperar mañana voy a ir a otra tienda que está por allá en ontario esperamos que ahí si la tengan en el display no sé si en el guitar center o el samash ahí voy a ir a esas dos tiendas porque están cerquitas y este no sé si lo vayan a tener también en el display entonces hay que esperar mañana a ver si puedo lograr pasar y verla la máquina que la tengan por ahí en el display pero por lo pronto pues este aproveche y hice una compra y este que necesitaba hacer compré un boom stand un stand para ponerle al micrófono del bombo porque solamente lo estaba usando el bombo este solamente dentro del pues en la tambora sin sin stand sin ponerlo en algún pues en un stand de micrófono y si se escucha bien pero pues creo que si hace falta que tener el stand de micrófono para que tenga otro tipo de sonido no pero pues aproveche el viaje compré este boom stand que ya lo necesitaba que por ahí lo dejé en alguna tocada cuando íbamos a tocar y no había tenido chance de ir a la tienda a comprarlo y aproveche pues de una vez la vuelta para comprarlo y pues no fue en vano el viaje entonces compré el stand ya lo vamos a poner en la batería para que éste se acomode ahí como debe de estar como debería de estar hace tiempo y por supuesto pues hay que esperar hasta mañana si me da chancita pasamos a la tienda y verla si lo tienen display la otra de la máquina para mostrarles pues lo que viene más que nada para tener en las manos y y jugar con ella un poquito no y ver que que nos que nos éste está prometiendo la spdcx pro así es que pues éste es el blog de este día no sé denle like a este vídeo sigan en mis redes sociales ya saben suscríbanse sigan se suscriben a mi canal y voy a traerles tratar de traerles más contenido para que éste lo disfruten así es que muchas gracias hasta luego como siempre les digo éxito para todos nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye